El objetivo fundamental de esta actividad es que se conozca la vida y el trabajo del campo. La jornada incluye cosecha, interacción con animales y degustación de productos de estación. Nosotros pensamos que Montevideo tiene la gran suerte de tener un área rural importante, que es el 60% de la superficie y a 10, 15, 20 minutos de lo que es el centro de la ciudad. Y con una riquísima cultura que nace cuando nace la ciudad de Montevideo. Por lo tanto, consideramos que el acercar a los consumidores o los comensales a los productores es un encuentro de culturas que hace a la diversidad y a la integración del departamento. Es decir, aquel que viene de la ciudad con un ritmo, con otra velocidad, se acerca hoy acá a la producción, a la naturaleza y pone un poquito las manos en tierra para poder bajar esos decibeles y darse cuenta cuál es ese contacto que viviendo en una ciudad perdemos la noción de que somos parte de la naturaleza. Esta zona para nosotros es una zona estratégica o muy importante a trabajar porque es una zona que tiene características productivas muy versátiles, hay mucha producción, hay diferentes sistemas de producción, diferentes modos de producción y se mantiene como una especie de isla en el medio de Montevideo donde todavía seguimos teniendo rasgos o características de un área rural típica. La chacra se llama Eco-Espacio Integral Taller Agrario Es un nombre muy largo y todas las palabras tienen su significación Eco-Espacio porque es un espacio donde nosotros trabajamos. Integral porque nosotros tratamos que todas las distintas tareas que tenemos que uno tiene que ver con el otro. Por ejemplo, el plantel animal que tenemos nos da dos cosas principalmente nos da alimentación pero también nos da la bosta, el abono de los animales que nosotros transformamos en un producto para dar alimento a las plantas. Gracias a eso nosotros podemos obtener una buena cosecha porque es el alimento de las plantas. Después estas plantas nos dan sus frutos, que sea una lechuga, que sea un tomate pero no todos los frutos los puedes vender por calidad, forma, tamaño y lo que se puede comercializar. Si comercializa en fresco lo que no se transforma, se transforma por ejemplo en salsa de tomate, en mermelada de durazno, mermelada de frutillas, cosas así. Y lo que no se puede procesar va directamente de vuelta al principio de la cadena a los animales y ahí ya nos cierra la cadena. Esa es la integralidad. Y después Taller Agrario viene de Workshop. Es un taller donde viene la gente a aprender cosas. Nosotros mostramos cosas, digamos, es la parte educativa de nosotros. La granja es una granja agroecológica. ¿Qué diferencia hay entre eso y una granja convencional? Que nosotros tratamos de respetar lo más posible la propia naturaleza. Y la naturaleza para nosotros es un socio. Estamos trabajando con la naturaleza. Mira, ya pasaron dos actividades en ese sentido y estamos haciendo más actividades también, pero siempre cuando la gente viene para acá, en el principio están un poco con incertidumbre, digamos, que no lo tienen muy claro qué van a hacer. Pero una vez que estamos haciendo las distintas actividades que están planificadas por este día, se ve que la gente enganchan muy rápidamente y salen al final del día muy, muy, muy conformes con las distintas actividades. No solo el trabajo, no solo el entorno, pero también ofrecemos a la gente un almuerzo. Cuando llegan, por ejemplo, empezamos con un pequeño desayuno, con productos todo casero, pan casero, con las distintas mermeladas y dulces que nosotros hacemos. Así ofrecemos eso a la gente. Y es impresionante la reacción de la gente sobre eso, porque mucha gente, esos sabores me recuerdan cuando yo era chico, la abuela hacía eso en su casa donde estaba viviendo, allá en el campo o en la ciudad mismo. Y eso es para nosotros muy importante traer de vuelta estos tipos de costumbres que se perdieron, porque nosotros siempre decimos que es un parte cultural que han perdido, los costumbres que han perdido la gente. Y justo nosotros tratamos de dar énfasis en eso, de que la alimentación es fundamental en todo, digamos, el desarrollo del ser humano. La inscripción para visitar la chácara se hace a través de la Intendencia en la Unidad Montevideo Rural. La entrada es libre.